ok este es el vídeo número 487 del curso de proyectos de software podemos seguir adelante en el vídeo anterior logramos dejar oculto el botón de activar desactivar usuario para aquellos usuarios que son propietarios y tampoco queda visible ese botón para el mismo usuario que ha iniciado sesión laura gómez laura gómez vale a continuación nos enfocamos en el vídeo anterior nos enfocamos en crear el campo activo para la tabla cliente un cliente se puede activar o desactivar listo ya quedó la modificación en el pg aquí escribimos uso cliente aquí está y después de dirección creamos un campo que se llame activo aquí copilot se encarga de completar el restante parece que está fallando hay una falla con copilot no sé qué puede hacer de punto boolean en nulo igual a false default creo que es así dijo y otro sí porque creo que es la misma expresión que utilizamos anteriormente default true boolean 185 aquí es boolean pero sin la instanciación vale entonces ahí ya está es boolean qué hacemos ahora después de esta modificación nos vamos hacia dv browser force que light y en la pestaña database extractor aquí está cliente le damos clic derecho clic derecho sobre la tabla modify table creamos un nuevo campo que se llame activo activo de tipo integer no nulo y el valor por defecto 1 podemos subir esto ahí ahí está bien perfecto veamos el efecto que tiene sobre la tabla cliente todos los usuarios perdón todos los clientes están activos perfecto perfecto entonces un cómic un cómic que diga en agregación del campo activo sobre el modelo y la base de datos se que light ahora si nos ubicamos aquí en cliente donde está la tabla que renderiza esta tabla de este archivo es grande la verdad entonces aquí puede ser esto a esto le hace falta una tilde dirección coloquemos le aquí un th muy similar a lo que hicimos en usuario inclusive podemos ir hasta esa parte aquí copia esta esto mismo copiamos y pegamos copiamos y pegamos entonces pero aquí no debe estar activo duplicamos después de dirección entonces son dos columnas adicionales en la inicialización de esa tabla indicamos aquí e indicamos aquí miremos la vista de usuarios a ver cómo queda hay un problema no viene la columna activo cuando se consulta cliente.html pero se supone que ahí ya recupera todo clientes entidades se supone que lee todos esos campos que pasaría a ver reinicio la aplicación porque el error que nos está dando aquí dice operational error no such column cliente activo parece que ahora sí listo ahí ya quedó genial no entonces columnas los botones también quedaron sí pero si esto es donde es esto es usuarios usuarios no perdón es en clientes vaya datos clientes ahora sí ahora sí quedó no estaba del todo convencido ahí columna para representar columna html para representar el estado de un cliente tan 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 dejaré hasta este punto a ver dejaré hasta este punto subiré los cambios al repositorio remoto y continuaremos en el siguiente video entonces está bien así adiós